Bienvenido al sorteo número 6252 de Cafeterito Día para hoy jueves 3 de marzo. Nos acompaña los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compre tu raspa y liste en todos los puntos a apostar. Su suerte y facilísimo raspe gana premios a instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos porque tenemos el número ganador. Es el 9, 5, 1, 1, 95, 11. Delegado, por favor me confirme si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Río Sucio. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.